Hola, a continuación, algunas de las informaciones que se harán noticia en el Austral, el diario de Osorno y a través de Inet Televisión de este miércoles 16 de septiembre. 7.183 pensiones pagaron las administradoras de fondos de pensiones en la región de Los Lagos durante el mes de julio. La cifra representa un incremento relevante en relación al mes anterior y los predecesores. En efecto, de los datos de la Superintendencia de Pensiones señalan que en julio se pagaron 105 pensiones de vejez más que en junio y el doble de las que se pagaron en marzo, lo que da cuenta en definitiva de una tendencia. Con ello, en los últimos tres meses, la entrega de las pensiones de vejez nuevas han crecido a un ritmo de 100 al mes, en promedio en la región de Los Lagos. En otras informaciones, Provincial Osorno en el fútbol enfrenta este miércoles a partir de las 20 horas por la Copa Chile Añubulense. Y si el cotejo finaliza igualado, habrá que definirlo desde los 11 pasos, razón por la cual en el plantel se la juegan por seguir con vida en este torneo. De los 46 goles que ha anotado Provincial Osorno en el año, 23 han sido marcados por 4 de sus aretes quienes se preparan específicamente para este compromiso. Pablo Meneses, Carlos Cáceres, Miguel Ángel Orellana y Ángelo Delgado son las opciones de gol que presenta Osorno para el compromiso frente a Añubulense. Desde Payaco a Caralmapu, incluyendo jardines infantiles, escuelas rurales y urbanas, con o sin multigrado, buena parte de los profesores básicos y parvolarios de las provincias del Ranco, Osorno y Yanquiwe, se la están jugando por el idioma inglés. Y es que la necesidad de aprender el llamado idioma de la globalización también está imponiendo mayores exigencias en el aula. Así lo han entendido los docentes de la zona. 12 de ellos egresaron recientemente del diplomado en inglés para profesores de danza básica y educadores de párvulos. Esto desde la sala de redacción de El Austral.